La trampa de Tucídides, según Graham T. Allison, es una teoría que explica la relación de conflicto existente entre una potencia hegemónica en declive y otra en ascenso Según este planteamiento, la tensión entre ambas potencias puede conducirlas a una guerra por la hegemonía en la que la gran potencia venza y asegure su primacía, o pierda y sea reemplazada por la potencia en ascenso Este concepto fue acuñado por el politólogo estadounidense Graham T. Allison en un artículo que escribió en 2012 en el Financial Times Para ello se basó en una cita del historiador y militar de la Atenas clásica Tucídides en su obra Historia de la Guerra del Peloponeso Donde postuló que fue el ascenso de Atenas y el temor que esto infundió en Esparta lo que hizo inevitable la guerra Allison ahondó en este concepto en su libro del 2017 titulado Destined for War donde sostiene que China y Estados Unidos están en curso de colisión para la guerra Para defender su tesis, Allison se basó en un estudio de casos realizado por el Centro Belfer de Ciencia y Asuntos Internacionales de la Universidad de Harvard que descubrió que de 16 casos a lo largo de la historia en que una potencia emergente rivalizó con una potencia consolidada 12 de ellos acabaron en guerra Algunos expertos consideran que China es una potencia en ascenso que desafía el dominio de Estados Unidos como la actual potencia hegemónica, lo que genera rivalidad y tensión entre ambos países Algunos ejemplos de esta tensión son las disputas comerciales, las acusaciones de espionaje, la competencia tecnológica y la disputa por el control en el Pacífico Otros países juegan un papel importante en esta situación ya que pueden ser aliados o rivales de las dos potencias o buscar una posición neutral y equilibrada entre ambas Esperemos que Europa, para variar, siga su propio camino y en caso de conflicto se muestre neutral como alguna vez dijo el señor Borré refiriéndose a la canción de Frank Sinatra, My Way En cualquier caso, algunos expertos opinan que la trampa de Tucídides no es inevitable y que se puede evitar una guerra mediante la cooperación y el diálogo Pero todo esto, ¿cómo puede afectar a las víctimas de control mental? Diversas víctimas o Targeted Individuals ratifican que existe un programa supranacional de dominio mental ejercido en la sombra por los diversos gobiernos contra sus propias poblaciones de forma clandestina e ilegal Algunos testimonios o Targeted Individuals ubicados tanto en Estados Unidos como en China sorprendentemente coinciden al describir procedimientos y métodos muy similares de control mental Tan parecidos que da la impresión de que usan los mismos manuales lo cual da la impresión de que en algún momento ha habido un trasvase secreto de tecnología y metodología probablemente de Estados Unidos hacia China Por lo que el ámbito de dominio mental sobre las poblaciones parece que supera a sus propias naciones y que esta tecnología puede permitir controlar y dominar a toda la humanidad ya que es igualmente empleada tanto por las democracias occidentales como por los sistemas políticos orientales La pregunta que surge es ¿Puede considerarse como una democracia formal aquella en que una parte de sus ciudadanos de forma injusta, arbitraria y sin juicio previo están discriminados al no tener los mismos derechos que el resto, como sucede con los tarjetas de individuos? ¿Puede un país democrático tener campos de concentración electrónicos donde grupos de personas inocentes sufren diariamente tortura psíquica y física dentro de sus propias casas mientras son radiadas clandestinamente y a distancia? ¿Y que además no pueden obtener las pruebas necesarias para denunciarlo judicialmente? En mi opinión, con todo lo dicho no estamos hablando de democracias formales las cuales dejaron de existir hace bastante tiempo sino que estamos frente a otra cosa la cual no me atrevo a definir pero que se marca en un periodo de grandes cambios para la humanidad que Dios nos coja confesados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!